Vamos a hablar ahora del precio del balón de gas que continúa sin bajar. Es por eso que el Instituto de Defensa del Consumidor sospecha de una posible concertación de precios y si se detecta alguna empresa implicada, esta será sancionada. El mercado de combustibles en la mira. El mayor productor de gas licuado de petróleo bajó sus precios en 23.1%, pero esto no se refleja en el costo actual de los balones de gas, por lo que se ha denunciado una posible concertación de precios. El GLP de un balón doméstico de 10 kilos tiene un precio neto de 14 soles con 80. El IGB por cada uno es de 2 soles con 70 céntimos, convirtiendo así su precio explanta en 17 soles con 76 céntimos. Pero actualmente el costo promedio de estos balones es de 37 soles con 20 céntimos, haciendo que el margen comercial sea alto y genere más del 50% de ganancias a las envasadoras. Tendría que bajar, bueno, mucho está costando ya, ya 40 soles un balón. No va de acuerdo con el salario, con el sueldo mínimo. Frente a estos indicios de concertación de precios, Indecopy informó que inició 5 procedimientos sancionadores al sector de combustibles. 136 empresas y más de 50 personas naturales que venden GNV, GLP vehicular y gas en presentaciones envasadas fueron incluidas en el proceso a nivel nacional. Las pruebas que ha recopilado Indecopy se basan especialmente en correos electrónicos. El Indecopy ha tenido acceso a los registros de las empresas y ha encontrado correos electrónicos que por decirlo así le llaman la atención, que podrían ser indicios de concertación y estos han permitido al Indecopy acusar. En los próximos meses se conocerá el resultado de este procedimiento. De comprobarse la falta de parte de las empresas, recibirán las sanciones correspondientes. Las multas que pueden recaer sobre las empresas pueden ser de hasta el 12% de las ventas del grupo económico de la empresa infractora. La medida será aplicada de inmediato, pues los más perjudicados con las concertaciones de precios del gas vehicular y doméstico son las familias de menos recursos.